...de apertura del II Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Preside en este acto el Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995. La Dra. Estela Morales Campos, Coordinadora de Humanidades de la UNAM. El Dr. Carlos Arámburo de la OS, Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM. Y el Dr. Carlos Gai García, Coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático. Saludamos. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de directores e investigadores del subsistema de la investigación científica, así como de representantes de instituciones vinculadas a la investigación en cambio climático que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el Dr. Carlos Gai García. Bueno, pues, muchas gracias. No tengo mucho rato y tampoco me lo voy a tomar, aunque sería una tendencia natural. Bienvenidos al Segundo Congreso Nacional de Cambio Climático. Nos da mucho gusto tenerlos a ustedes y me da mucho más gusto tener aquí al señor rector Marro Robles, que está poniendo mucha fe en el en las acciones, en el presente y en el futuro del programa. Esto, no le voy a echar mucha más bola porque parecería feo. Esto, le agradezco mucho al Dr. Mario Molina que haya aceptado ofrecernos la conferencia inaugural y también agradezco muchísimo la presencia de Estela Morales y Carlos Araguro, que son como los padrinos, padrinos y madrinas del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Gracias a su apoyo, pues, vamos ahí esto, jalando. y también esto, me da mucho gusto ver aquí colegas míos, esto, al director del Instituto de Geofísica, la directora de Ciencias de la Atmósfera, a mi colega del Puma, esto, difusión, viejos amigos que nos han venido a visitar y a sufrir un poco con nosotros durante el Congreso. Me da mucho gusto tenerlos a todos ustedes aquí. Y ahora déjenme nada más, esto ya no voy a exagerar mucho más, pero sí me gustaría poner en qué contexto se está dando realmente este Congreso. Y el contexto lo voy a poner en estos términos. Esto ha sido uno de los años más calientes en récord de que se haya medido esto en Estados Unidos. Hemos tenido temperaturas también que han batido récords en Europa Central y en Europa del Este. Este es el verano más húmedo, yo en realidad esto lo traduzco más bien como el verano más mojado porque húmedo significa que en el Reino Unido las lluvias han sido muy intensas también en el norte de la India, en Filipinas y también combinado con todo esto hemos tenido la sequía más severa en los Estados Unidos de los últimos no sé si son 100 o 50 años. 26 estados de la Unión Americana sobre todo en la parte más sur se encontraban con problemas de sequía 56% del país ha estado afectado. Bueno, aquí no tengo que decir cómo ha estado en México la sequía en los estados del norte de la República pero por todos lados se está dando este tipo de fenómenos en Chile hemos tenido sequías hemos tenido inundaciones en México y sequías también en China y Filipinas también con el tifón Harak luego les digo porque no lo leo no traigo mis gafas en Jordania hemos tenido tormentas de arena las Naciones Unidas que esta es una de las cosas que es muy importante esto advierte de que puede haber o podría haber una crisis de comida en el 2013 debido a que tenemos las reservas más bajas de grano en mucho mucho tiempo bueno y una noticia que si pone un poco los pelos de punta que por ahí esto seguramente se mencionará es el hecho de que en el 2012 llegamos a otro récord en cuanto a la a la extensión digamos el récord por defecto de la extensión de hielos en el polo norte y esto nada lo voy a dejar ahí como un pensamiento que mientras esta desaparición del hielo del polo norte es una peligrosísima señal de cambio climático hay gente que se está frotando las manos y está como decían en algún otro momento están de pie en el último témpano frotándose las manos porque van a tener un acceso directo al petróleo que está ahí debajo cosa que es como una locura inmensa pero bueno estas son las cosas en las que nos estamos debatiendo ahora yo tengo que decir también ahora sí volviendo en el contexto del congreso que vamos a tener muchas participaciones individuales vamos a tener conferencias magistrales paneles institucionales paneles temáticos presentación de un libro exhibición permanente y tenemos sedes regionales también Mazatlán Chiapas Tamaulipas Mérida el congreso se volvió una especie como de aventura entre intelectual y física porque todos estamos un poco nerviositos a las alturas del partido pero de eso se trata es sembrar la idea de cambio climático que es un tema muy importante a lo largo y ancho del país y pues es una aventura en la que nos acompañan las autoridades de la universidad y nos van a acompañar mis colegas y los estudiantes y no solamente de la UNAM sino de otras instituciones en el país bueno ya no me voy a echar más cosas y pues bienvenidos otra vez y que esperemos que esta semana sea muy valiosa para todos y pues nos estaremos viendo nuevamente a lo largo de la universidad muchas gracias 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 ¡Gracias!